Lucha de relevos atómicos Lucharon A ganar de dos a tres caídas Sin límite de tiempo Presentamos a los capitanes Por el bando guapo Por el de los rudos El mejor luchador del mundo Carmelo Reyes ¡Cien! ¡Cara! Por el bando técnico Un gladiador Que ha hecho historia En este duro deporte ¡Él es ¡Conan! Bueno pues Nos vamos a la batalla Esta es una lucha En relevos atómicos Cuatro contra cuatro ¿Ya oíste atrás de nosotros? Ahora niñas gritándole Al perro guayo ¡Suegro! Geniales Geniales Mira ¡Ay barollas! Nomás vi al perro Y se te salieron las lagrimitas La lucha se hace Mi querido Arturo ¡Hombre! ¿Cuánto añorarías Tener esa salida en el anafre? Ya me imagino Pero este es perro bueno Así que En el caso En el caso Seguirás Seguirás llorándole Este animalito Por lo pronto tenemos Ah pues muchas gracias Para refrescarnos la garganta Aquí Agua Muy amables Gracias Tenemos ya Los capitanes Relevos atómicos Cuatro contra cuatro Duelos casados Lo sabemos Ya le está tupiendo Fuerza guerrera Al hijo del perro guayo ¿Qué te parece? Mira nada más Mira lo trae como gato y ratón Y el puma Jerry Estrada Pero salió Respondón el chamaco Mira nada más Mira el papá Ni se mete Es que así tiene que ser Si va a ser Que sea lo que sea Que suene Que bien Por don Pedro El perro guayo Ahí está dejando ser A su hijo Que importante Aquí le está dando La bienvenida A la lucha libre Fuerza guerrera Tiene que entrar seguridad Para llevarse A fuerza guerrera Este hombre No es invitado Y míralo Aquí está ya en el escándalo En el borlote Mi creio Arturo También ahí está la parca Aparece octagón Para defender Pero mira lo que dice Ahí el perro No hijo Muy bien Muy bien Tú solo con él Tienes los tamaños Si tienes el arreo Bueno ya se llevan A fuerza guerrera Que bárbaro Que luchador Tan polémico Fuerza guerrera Sabemos que se van A enfrentar En Río Nilo El hijo de fuerza guerrera Contra el hijo Del perro aguayo Pero aquí Que nos demostró Mira el padre amoroso Cargando a su chamaco Escena tierna Ni duda cabe Y para triple manía Conan presenta Una nueva imagen En cuanto a corte de pelo Que jovencito es Arturo Es idéntico Si Si por eso No puede ser Ese enfrentamiento Va a ser En lucha olímpica Mira nada más Octagón Ya le fue como en feria Y a la parca también Y el perro Que fue a despedir A su hijo Y total Esto ya estaría Dimes y diretes Conan Carmelo Jerry Parca Más carayos 2000 Frente al perro aguayo O sea sobra Ay caray Ya se rompió Lo que hicieron ahí De trabajo Que decía arriba Monclova Y eso que son paisanos Imagínate Y eso que se llevan bien Pues por eso mismo Arturo Porque son paisanos No se pueden ver Ni en pintura Oye mira Y se me olvidaba Un duelo importante Octagón y Pentagón Y los rudos Están empezando Dominando la batalla Y aquí está Octagón El cual tiene pues Por ser jarocho Infinidad De seguidores Y no es que decir Todos Aquí en esta plaza De toros La concordia Bellísima en serio Que entradón Lleno de esos Que hacen historia Claro que es una función De aniversario Y una función De superrujo Así lo vale Hombre Buenas tardes A todos ustedes ¿O días? Sí Alegría Aquí por lo pronto Están Bajando de la nube En que andaba La parca Ya los piquetes De bosco Con el calor Se hicieron patentes Pero que importa Tú sigues Te rascando Andrés Yo aquí les platico Ah que gasotón Le dieron a Octagón A Conan Lo esperan Los dinamitas Lo bajan Con golpe De antebrazo Se pusieron De acuerdo Octagón Ve como La parca Está doliendo Pero seguimos Aquí con la imagen De este Octagón Pues lo copian Todo verdad Pentagón O sea vamos Siento los movimientos Siento los movimientos Vean los uniformes Nada más Cambió el rojo Por el blanco Pero Octagón Es el original Eso nadie lo duda Pentagón Es la inspiración Pero el físico También es muy similar Arturo Pues sí Como que se parecen Y aquí está Octagón Y la parca Y Jerry Estrada No cantan mal Rancheras Arriba Monclova Y Juan Hermín Lo parecen decir Saludos A toda esa gente De Monclova Mira que es súper buena Persona Es el papá de la parca Y es un señor Bastante joven Ahora le mandamos Muchos saludos A Lalo García A toda la gente Allá A nuestros hermanos De Monclova Y como le están dando Corocho en su tierra Y vean la gente Hasta pamba Le dan al Pentagón Mira nada más la dama No se están agasajando Le están dando a Pentagón Y que 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 traen conmigo Aquí por lo pronto Regresa la parca Y Pentagón sigue haciendo De las suyas Se necesitan agallas Para venir a toserles De frente Por lo pronto Tenemos Esto que es Sin duda alguna La rendición ya de la parca Mi querido Mi querido Andrés Los rudos Los rudos Los rudos A dos de tres caídas Y ya bailaron La primera En las calmadas Los valses de Viena Se hicieron presentes Rendida la parca Ya levantaron Mano ruda Y esto es extra Mi querido Andrés Bueno pues ha terminado Ya entonces Esta primera caída Vaya momento Tan dramático Porque se llevaron Al baile Al capitán Bueno pues La verdad de las cosas El que está fuera De circulación Es la parca Aquí le están levantando Ya la mano A Pentagón El Tirantes Así de que tal suerte Ha terminado ya Esta primera caída Ay que sillazo Al perro aguayo Que oportuna la imagen Gracias mi querido Don Rodrigo Silva Y aquí festeja Pentagón Pero imitando O sea con saludo rudo Pero imitando Lo que hace Octagón En cuanto a movimientos Baila en fin Que pues pobre Octagón Le fue como en feria En esta batalla Y en La que En sus movimientos Tenemos mucho Que platicarles Solo basta recordar Que Televisa Le lleva a lo máximo Triple manía En Orizaba Veracruz Bueno pues ya Son las acciones De esta segunda caída Ahora ya está De regreso El perro aguayo Vamos a ver Si puede detener Esta embestida Por parte de los rudos Que se fueron Al abordaje Se fueron con todo Y no perdonó El puma de Monclova En Jerry Estrada Pero nuevamente Aquí están ya Estos rudos No creen en nadie De seguir así Bueno pues la batalla Puede terminar Muy pronto Carmelo Reyes Arriba del cuadrilátero Dándole al perro aguayo Vaya Vaya la crán Que se echó encima Hay que recordar Que muy pronto Van a estar Perro aguayo Estará Conan En la escena Bueno pues son momentos Dramáticos Pero eso no le importa A Carmelo Reyes Pentagón ahora Con calma Pero ahora Bien centrado Ahora pues Él busca Hacer de las suyas Ya hizo morder El polvo a octagón Y ahora Quiere repetir La dosis Vea usted Con que fiereza Se enfrenta Carmelo Reyes Y es apuntalado Perfectamente Por su hermano Pero reacciona El perro aguayo Es una reacción Muy efímera Porque nuevamente Va Carmelo Reyes Por él Aparece en la acción Octagón Y también Conan Ahí ahora si Con ganas Con determinación Esta es la reacción De los técnicos Y Orizaba Es un manicomio Octagón va Tras pentagón Este es el momento Que tiene que ir El técnico El perro aguayo Por el dinamita menor Bien Ahora si octagón Le dice No que muy bravo Mi querido pentagón Ven acá Así era este nombrecito La batalla de Orizaba En pleno Vean nada más A Carmelo Quien lo hubiera Quien lo hubiera sido Así de De la protección Para el público Y el perro aguayo Aplicando la ley Del talión Ocoporo O diente por diente Ya va Pepe Casas Y le dice Señor aguayo Estamos en el año Del perro El año De usted Compórtense Como lo que es El festejado Bueno dice Está bien Por esta ocasión Se las paso Y por lo pronto Carmelo Que pocas veces Lo ve uno así Pues caracoles Y recontra Caspita Que placer Llevarles a ustedes Esto que es La emoción De la lucha libre Mexicana Y aquí contando Los referis Vean nada más Como al hermano Ya le están yendo mal Y le reclaman Y se pone guapo El macho de Lagos Mostrando el físico Ya no le hagas caso Miren nada más Estaban encarando Ahí al público Exactamente Y el público Esta nena está preciosa Y está Pero en serio Mírala Mírala Como goza Y ellos están Con el público Y venga octagón Venga octagón Con el perro guayo Comenzó la rebambaramba Comenzó lo difícil Comenzó lo impensado Y de repente Cualquier cantidad de cosas Como esta del perro guayo Y más carayos dos mil Se pueden suscitar Bueno pues el perro Vivió hoy un momento difícil Viendo como a su hijo Le tundían A caray Escalerazo limpio Sobre más carayos dos mil Va Carmelo a rescatar A su hermano Pero va también octagón Y llega Conan Y total que en el pasillo Se armó Se armó el escándalo Están bailando un oso Pero sabroso Bueno pues ya de regreso Los técnicos Ahí Carmelo le dice Vamos arriba del cuadrilátero Ni tardo ni perezoso Pero ahora Abandona el cuadrilátero Pero abajo Lo están cazando perfectamente Tanto octagón Como el perro guayo Una función de locura Una función para la historia Vaya ritmo De estos ocho hombres Se han dado Con todo Aquí el perro guayo Dice Este es mi año 1995 Y vengo por todo Lo que parezca Rudo Así que ahora sí Están en un receso Ya Los rudos Aquí la parca Bailándole Al puma Jerry Estrada Dice el puma Caramba Es así No me la sabía Dice yo quiero lucha Pero la gente Le pide acción A la parca Este pasito de guaguancó No me gusta Le dijo el puma Ah bueno Que bueno que conoces A esta parca Y al puma Pero lo bajó Con ese golpe El Jerry Estrada No le gusta que le bailen Tan de cerca Aquí nuevamente Le vuelve a dar Y dice Yo soy El mejor Yo soy tu medicina Mi querida parca Alizazi Se agacha Y aparece con las patadas En poco espacio Lo conecta Lo proyecta Va al juego de cuerdas El puma Jerry Estrada Mucha velocidad Y es pasado Perfectamente Por la parquiña Nuevamente aprovecha Pensábamos que Iba a ser Otra cosa Y un enganche Pero nada Lo sacude perfectamente Ahora lo quiso detener Pero el daño Ya estaba hecho Ahora solamente Finta la parca De locura Esta batalla Arturo Y la parca Que con sus movimientos Sus rituales Pone a la gente Al filo de la butaca Le festejan todo No cabe duda Que está en la idolatría La parca Uno de los movimientos Más importantes Para llegar a triple manía Se necesitan ser Como pentagón Polémicos Cuando son rudos Y toma el camino De la salida Junto con el puma Jerry Estrada Dice Échenles aire Grito de guerra De octagón Este es el creador De esa frase Bueno que es Lalo González El piporro en un disco Pero adoptada por octagón Y ahí está regresando Pentagón Ya no quiero ir mal Dice Ya Basta No me griten más Y ya regresa Y en la esquina ruda Que hermosa panorámica Les llevan a ustedes Nuestros compañeros De Telever Y aquí está Máscaraño 2000 Encarando Se sube a las cuerdas Le dice a la gente Yo soy el macho De lagos Este portento De luchador Va a enfrentar Al perro aguayo Cuántas épicas Batallas No han vivido Ellos en la triple manía Uno En la plaza de toros México 30 de abril Del 93 Hicieron vibrar A más de 50 mil Personas ahí reunidas Cuando se jugaron Máscara contra cabellera Con los resultados Pues que ya vemos Que máscara año 2000 No trae máscara Pero se le quedó El nombre Al perro aguayo Lo azotan Entre pentagón Y máscara año 2000 Este pentagón Vaya que nos salió Violento Decíamos A triple manía Se inscriben Los consagrados Y hoy estamos viviendo Precisamente eso La consagración De gente Como pentagón Los otros siete Vaya que Tienen experiencias En estas líneas Este es el momento De pentagón Le está dando Nada menos que al maestro El perro aguayo Él busca su consagración Le cueste Lo que le cueste Él vino a ser grande Y ahora se le presenta La gran oportunidad Y no la va a dejar pasar El público se mete Con este pentagón Pero que le importa Él sigue castigando Al maestro El perro aguayo El público expectante Ahora el público Guarda silencio Respetuosamente Porque le están dando A un consentido De la afición Y entre los dos El dinamita menor Y pentagón Pero que la Que habilidad tiene Este perro aguayo Se incorpora Con fiereza Y ahora Va a proyectar A los dos Y de que forma Vaya manera De reaccionar De este perro aguayo Bueno pues nos impactó Ese perro Con el que salió Bien por las patadas Del perro aguayo Que es lo que va a hacer Aparece Y el puma Yerri Estrada No lo alcanza Que manera de bajarse Que agilidad De este perro aguayo Y está provocando El error La lanza La lanza Del perro Que ya es inmortal En la lucha libre Profesional Octagón Tras pentagón Vaya momentos Tan dramáticos Y mira que las familias Aquí en Orizaba Se han reunido En torno a la plaza De toros Para venir a disfrutar De una magna función Conan Con nuevo corto de pelo Decíamos Un luchador Que procura mucho Eso Su imagen Para no hacer siempre Lo mismo Nos decía Mira incluso Los tenis Como que uno De un color Y otro del otro Mientras vemos Aquí a los rudos Vean la gente Como festejan Y dicen Ay 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 No me vaya a ver Mi novio Que mire yo Aquí echarle por la sal Ahí se voltea la dama Cuando vemos Como está bajando Carmelo A Conan Y le dice Aquí está Aquí está La ley De Lagos de Moreno Soy el capo de capos Que irá a ser Carmelo Perdón Perdón Aquí por lo pronto Vean El salto de Conan Si una bota de un color Y otra de otro Pero es original En su estilo En su vestimenta Ni duda cabe A lo mejor Los compren unos saldos No Se pasa Carmelo Y está yendo Hacia el fondo Ahora que irá a hacer Conan A un azotón Al Puma Jerry Estrada También a Pentagón Con un crotch Lo deja quieto Y la gente le responde Le dio a los Tres rudos Faltaba el Puma Que se asalva Momentáneamente Que uniformes Tan espectaculares Del Puma Jerry Estrada Le van a dar Le dieron un azotón Terrible Y el Puma Va a buscar el refugio Ahí afuera De las cuerdas En las afueras Del cuadrilátero Que es super Mortal nos regaló La parca Impresionante Andrés Bueno pues se fue Con todo la parca No lo pensó Ahora el turno Para un pegón Que tope en reversa Este es el momento Culminante De la segunda caída Vaya reacción Con todos los técnicos Ahora si Ahora si nada Para nadie Lo mejor por venir En la tercera caída Este es el público De Orizaba Feliz Feliz de la vida Disfrutando De esta batalla Pero al filo De la butaca Este jovencito Quiere sacar una fotografía Le dice a Conan Conan No te muevas Por favor Porque si no No va a salir bien Mi fotografía Ahora quieren castigar Al tirantes El perro le dice No octagon No tranquilo Que ya la batalla Se empató Excelente la actitud Del perro guayo Excelente Parca estamos contigo Miren Trabajaron con computadora Pusieron una calaca Bueno dos calacas Y ya vienen Y dicen al tirantes Aquí esta gente Defienda Es más caraño Dos mil El hombre de la polémica Que se ha comportado Pero a super altura Mira Se lo llevan aquí A la dama Y le dice Mira Ah beso al guapo Y le dieron beso Al maestro tirantes Bien amado Ya viste La dama se estaba volteando Hace rato Porque estaban Los luchadores técnicos Si Pero vio al tirantes Y no hombre Dijo vengo Por este muñeco De sololo No lo que pasa Es que tiene un nuevo look El tirantes Y mira octagon dice Ay esta la finta Solamente la finta Aquí ve Que dice algo de la parca Estas criaturas Los técnicos Algo así Los técnicos Algo así Pero que bueno Que bueno que vengan con todo Vámonos a la tercera Y definitiva caída La parca empieza a bailar Pentagón Como que dice De que se trata Que 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 Y la parca pone A bailar a medio mundo Aunque aquí con el golpe De antebrazo Y pentagón También tiene lo suyo A la hora de bailar Claro copiando octagon Pero que luchador Nos salió este pentagon La verdad Que clase de recursos Llega la parca A la esquina del dolor Donde le sacan Las muelas A los gallos Si usted quiere Una cirugía facial Se la hacen Sin anestesia Previa golpiza Aquí por lo pronto Ah Descontaron a pentagón Se avivó la parca Y aquí vamos a ver La parca Se la finta Se sube las cuerdas Vea los dinamita Una plancha Lo toman entre los dos Y lo van a depositar Le están dando Una golpiza Se quita la parca Y al pluma Jerry Estrada Se le apareció Y a los cuatro rudos Los tiene ahí ¿Qué va a hacer la parca? Vean ¿Qué pasó? Quítense Ah Le dan una golpiza Eso es todos mis rudos Venga Y la parca No se deja Ahora pasan al centro Pentagón Y esa pentagón Al que le lleven Su milpita Caracol Es lo que provoca La parca ¿Qué clase de función Estamos viendo? Bueno pues Las equivocaciones Y la parca Dice Ya me voy Y ya se va a su esquina Genial el momento Que hace que la gente Vibre Y goce Con este hermoso Deporte espectáculo La lucha libre mexicana Qué bien Qué bien Por la parca Vaya lección Que les dio a los rudos Provocó el error Y le dieron una pambiza Pero hasta con picayelos A pentagón Qué forma de desequilibrar Y eso solamente lo hace Un hombre Que puede ser carismático Ahora el puma Jerry Estrada Le dice Pues quizás No tendré tu fortaleza Pero yo soy mejor No También También tiene lo suyo El puma Jerry Estrada Ahora quiere bajar a Conan Pero no Es difícil Y aquí solamente De estos movimientos Vea usted Casi lo deja loco Al puma Jerry Estrada Aquí es una especie De candado volado Demostrando Que este Conan Conoce los secretos De la lucha libre Ahora otro derribe Así de pasadita Como no queriendo Se gira Se gira perfectamente Conan Y ahí está la patada Aparece ahora Pentagón Así quedó El puma Jerry Estrada Le dice Vas a ver Y se vas a ver A la otra Te voy a acusar No sé con quién Pero pues le sonaron Ahora el turno Es para Pentagón Es mucha la diferencia 100 pesos Ahí lo que pide Pentagón Es que aparezca Autagón Porque enfrentarse A este hombre Que fácil Ha de andar En unos 115 kilos Pero de puro músculo Pues está muy difícil Ahora cómo lo levanta Con qué facilidad Lo levantó Conan Ahí dice Pentagón Señor Yo no quiero saber Nada de ti Es impresionante La corpulencia De Conan Lo trae Como si fuera Un hilacho Como si fuera Un trapo No Pues no le hace Ni cosquillas Ahí con esos golpes De derecha No hombre Nuevamente Con qué facilidad Se lo está quitando Arturo Sorpréndanse De la fortaleza De Conan Pero no dejen De admirar Lo que es Pentagón Le sigue Entrando a Torreón Bailando Le están tupiendo Le están surtiendo Su farmacia Y mira Y no llora No llora Como tú Cuando viste Al San Bernardo Hombre Lo vas a soñar A ese guagua No me digas Nicolás Dime Nico Nada más Bueno Aquí por lo pronto Tenemos como regresa Perro Aguayo Más cariño 2000 También muestra Su fortaleza Perro bailó En cara Espérame Espérame Yo te doy primero Dos No no aguanto Y venga Se armó la revolución Uno y otro En el toma Y daca Baja Perro Aguayo Miren nada más Que agilidad Lo que hacen La fortaleza Y el coraje Y nuevamente Al pasillo Y ahí van Y ahí van Precisamente Y más cariño 2000 Va rumbo a los vestidores Llega Carmelo También los descuenta Octagón Pentagón Puma Jerry Estrada La parca Están por allá Por el cuadrilátero En el conteo De los referís Por lo pronto Pentagón Sube Al fondo Tenemos Miren Tres luchadores Técnicos Y si pentagón Y si pentagón Está ahí Tienen que contar Pero bueno Ya regresó La parca Así que hubieran contado Y vemos el descontón De Puma Jerry Estrada Sobre Conan Le pone el zapato En el rostro Lo va a levantar Del cuero cabelludo Conan A sufrir Por lo pronto Sirvió Y de mucho El factor sorpresa El descontón La parca Se queja Al default Que no vimos La verdad Pero usted no le crea Palabra de técnico No vale Bueno pues Lamento Borinqueno Ahí está Don Arturo Vámonos a las acciones Con la parca Y el Puma Jerry Estrada Dos hombres Que se pelean Por ser Presidentes municipales Es por eso La gran rivalidad Aparece el Puma Y el Estrada Con ese golpe Lo bajó Hace que muerda El polvo Momentáneamente Que forma de recuperarse De la parca Aquí está la patada Con giro Lo proyecta perfectamente Ahora se perfila Para volar Pero aparece Pentagón conectando Grandes patadas No tiene la fortaleza De Conan Ya se ha comentado Pero si tiene la zagalla La botella La botella Máscara año 2000 Con una botella Acabamos de ver El descontón Que le dio la parca Gracias Y aquí va Se quitó Octagón Y le dio A Pentagón Octagón Le abren la puerta Y máscara año 2000 Ya se metió al vestidor Y el perro aguayo Con la botella Quedó en susto Pero descontaron A la parca Con botellazo Y a Pentagón Que quedan bloqueados Regresa perro aguayo Ahí con la botella Pasa sobre rivales Enemigos o no Y está Carmelo Sufriendo Bueno Que clase de batalla En esta tercera caída Apareció la botella Y enreda Carmelo A Conan Uno Dos Solamente Ya Tirantes Quitó la botella Perro aguayo Aquí está Vamos a ver Se van Espaldas planas Uno De Conan Dos Y queda todo En el conteo De dos Metiendo Cualquier cantidad De llaves Están castigando Ya regresa Máscara año 2000 Con otra botella Mientras a Carmelo Lo ponen a sufrir En el pasillo Ya regresa Eso Gracias Gracias Don Rodrigo Silva Ya se acabó La batalla Porque ganan Los técnicos Conan Rindió a Carmelo En buena lead Se acaba la batalla Estos dos Están atropellados Dice Chucho 2000 ¿Qué? ¿Cómo que ya se acabó Este ya? Ella Trae pleito De callejón Guácala de pollo Ganaron Los técnicos Bueno pues Ha terminado La batalla En favor del Bando de los técnicos Ahí Conan Va Con su compañero La parca Para decirle Hermanito santo Levántate Porque hemos ganado Cuidado Cuidado Porque Tiene la botella Y se la puede depositar En el rostro Al perro aguayo Le dice Tira la botella Y vamos a darnos Un entre Sabroso Pero este hombre No entiende razones Andando en la lucha libre Cuidado Tiene que tener Mucho cuidado El perro aguayo Porque se la pueden proyectar Y nadie entra A defender Al perro aguayo Él busca Él busca Ahora si Las tablas Está pidiendo Una silla Al público Préstenle una silla Para poderme defender Ahora aparece Conan Ya para ayudarlo Aquí está ya la silla ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Dónde va a terminar Esta rivalidad Nuevamente? Ahora va Al cuadrilácero Muy inteligente Este dinamita Están pidiendo Los servicios médicos Para los luchadores Que se llevaron El botellazo En este caso Fue La Parca Y Pentagón Y en ambos casos Fue Mascaraño 2000 El que dio los botellazos Iba sobre Octagón Pero se quitó Este último Y se llevó En las escuelas A Pentagón Ya están pidiendo Los servicios médicos Para que la camilla Haga lo suyo Mientras que patearon A La Parca Está inconsciente Qué bárbaro La furia de Mascaraño 2000 Ya no está Reconociendo límites Es un hombre Acostumbrado A encender La dinamita Bueno pues Mal termina Esta batalla Para La Parca Aunque sus compañeros Se alzan con la victoria Eso ya no le importa Este es Pentagón Que también Quedó noqueado Quedó grogi Producto del botellazo Que ya comentaba Arturo Rivera Ahora el sillazo El sillazo Para Los dinamitas También tiene Para Carmelo Ahí tapándose el rostro Carmelo Pero le cae El perro Con ese sillazo Bueno pues Esto si es Fiesta para el perro Guayo Alzarse con la victoria Y darle su merecido A los dinamitas Arturo Y está exigiendo Lucha por campeonato Contra Carmelo Reyes Bueno Estamos viviendo La historia Esto que se comentará Por siempre Televisa presente Triple manía En Orizaba Veracruz gehe zie An Karamobas Tara Montes Tara Montes